Y estamos, como les dije, con un invitado especial. Acá estamos. Estamos con Horacio Zupa, que es licenciado, psicólogo, y él nos va a decir dónde trabaja. Yo les dije en un principio que teníamos que analizar un poco la sociedad argentina, todo lo que nos está pasando. ¿Somos felices, Zupa? Qué pregunta, Esther, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué contenta estoy de tenerlo, porque yo les cuento que Horacio escribe, es columnista de agentar.info, una web de noticias, donde todas estas columnas y todo lo que él sabe, ustedes lo van a poder leer tranquilamente en su casa. Así que para nosotros es un honor tenerlo acá en la radio. Te agradezco mucho la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. La verdad que es un honor estar acá. Y sí, estuve escribiendo acerca de la felicidad, porque, bueno, los medios de comunicación, vos sabés que están a full con un montón de cosas a nivel político, y se nota mucho que la gente está muy preocupada por toda la situación económica y todo lo que pasa en el país. Y hay algunas cosas que suceden a nivel mundial, en donde parecería siempre como que el mundo va para un lado y Argentina va para el otro. Ah, no era una sensación nuestra esa. No, es una sensación. No, es lo que pasa a nivel mundial. Y es bueno que nosotros podamos quitar un poquitito la visión que tenemos hacia adentro y poder ver lo que pasa afuera, en el mundo. Y todos los 20 de marzo hay un ranking que se publica a nivel mundial de la Organización de la ONU, Mundial de la Salud, en donde lo que ellos publican es cuáles son los países más felices. Ah, mirá. Así que lo interesante de esto es poder ver, no solamente cuáles son que están rankeados, sino poder ver cuál es el contenido y qué es lo que miden. Algo que para nosotros parece una cosa hasta sonsa a veces, hablar de felicidad. Un poco lejana. Un poco lejana, por la problemática que vivimos todos los días, en donde la problemática de la gente son los temas económicos. A mí me gusta mucho ir a la verdulería, a la panadería. A mirar a comprar, claro. A la panadería. Y es increíble porque uno escucha a Doña Rosa, como quien diría, y somos todos economistas. Todo el mundo sabe de bonos, sabe de acciones. Pero viste que el argentino es, o todos somos directores técnicos, todos sabemos de fútbol. O todos sabemos la manera de arreglar el país, o todos somos economistas. Es verdad. El argentino tiene esa cuestión de, lo sabemos todos, sabemos un poquito de todo. Sí, sí, es verdad. La gente, una vecina le preguntaba el otro día en el almacén a otra, che, ¿y vos estás invirtiendo en plazos fijos? ¿O te diste cuenta ahora que podés tener la plata en fondos comunes de inversión? Le dice, ¿por qué? ¿Cómo es el fondo comunes de inversión? No, porque lo podés sacar todos los días. O sea, la gente es como que sigue viviendo diariamente con la economía solamente en la cabeza. Cuando hay otras cosas que son súper importantes, y cuando vos ves lo que pasa en otras partes del mundo, te das cuenta de que, primero y principal, muchos países desarrollados, o los que están en vía de desarrollo, es como que algunas cosas como la inflación ya lo tienen superado. Y parecería como acá, que en Argentina estamos siempre dando vuelta sobre el mismo ciclo, y siempre sobre lo mismo, y parecería como que muchos comunicadores viven también de ese ciclo permanente en donde nos... Para algunos es muy conveniente. Es muy conveniente, claro, a eso iba. Te iba a preguntar, es cierto que la felicidad no pasa por tener más dinero o menos dinero, ¿no? No es que nos sobre a nosotros, pero digo, a veces no pasa por ahí, como decimos, la felicidad. Pero, pregunta así de quien no sabe. ¿No cansa un poquito que no puedas cumplir ni siquiera un mínimo sueño o aspiración? Por ejemplo, uno a veces quiere viajar, o quiere hacer el cumpleaños a un hijo, o quiere hacer un regalo a un padre, y el decir, no, este año no puedo, no, y el que viene tampoco, y ahora, no, en lugar de hacer esto, necesito comprarme un lavarropas porque se me rompió. Y eso de relegar, relegar, relegar sueños, ¿no nos hace también a los argentinos un poquito estar siempre tan pendientes de la economía? Estamos siempre pendientes. Yo cumplo 62 años. 52, se escucharon bien, 52. Y escucho las mismas cosas que decía mi papá. Es más, este mes no, estos días, así que feliz cumpleaños. Gracias. Lo mismo que decía mi abuelo, y lo escucho a mis hijos hablar de lo mismo. Quizás ahora, en la gente más joven, se puede escuchar un poquitito más de cuestiones no tanto económicas. Pero si no, uno vive pendiente siempre de lo que en una época se llamaba la patria financiera. Es como que todo pasa por el plazo fijo, el fondo común de inversión, el bonito, comprar dólares. Es como que siempre está el argentino dando vueltas sobre el mismo círculo. Y los medios de comunicación influyen para que la gente también siga en ese mismo círculo. Como que necesitan que sigan dando vueltas sobre lo mismo. ¿Qué es lo que veo yo desde el punto de vista psicológico? Que el mundo va para otro lado. Porque ya solucionó ese tema. Ya solucionó el tema de la inflación. ¿Cómo lo solucionó? Y bueno, hoy estamos viendo muchos mensajes que tienen que ver mucho con eso. Quizás me meto en otra área que no es la mía. Lo mío es la psicología. Pero se gasta lo que se tiene. O no se gasta más de lo que uno tiene. Entonces es fundamental estas cosas que estamos viendo hoy y que también estamos aprendiendo. Es como la economía de tu casa. Vos no podés gastar la que no tenés. Entonces tampoco podés regalar la que no es tuya. Pero hubo una época en que la Argentina se acostumbró a eso. Sacás tantos plazos fijos, tanta cuota, tanta cosa y te ibas endeudando, endeudando. Creo que vivimos una época que nos llevó a eso y ahora hay que volver a recular en chacleta, digo yo. Es una marra psicológica que tenemos. O sea, el argentino es como que vive permanentemente, como lo diría el tango de sus letras o algunas letras de músicas modernas hoy, en donde permanentemente estamos en un círculo vicioso, en donde parecería como que no podemos salir de ese círculo. Y es solamente autoengañarnos, porque se puede. O sea, hay que romper con paradigmas, hay que darse cuenta que haciendo siempre lo mismo nos va a llevar al mismo lugar y que nos tenemos que permitir ser diferentes. Y si hay países que han logrado sin recursos, porque hay países que tienen cero recurso natural. A veces parecería que el que Argentina sea un país con tanto recurso natural nos juega en contra. Porque parece como que Argentina al tener petróleo, gas, software, grano, litio, agua, o sea, nos juega en contra. Porque hay países que son una isla o son así chiquititos y no tienen absolutamente nada. O sea, perdonen. No, por favor. ¿Qué es lo que hace el cambio? La gente. Sí, claro. Es la gente la que hace el cambio. A mí me gustó una frase que la trasladé esta semana en uno de los escritos de la felicidad, en donde lo que aprendí de esa frase es que el cambio empieza por cada uno de nosotros. Es mental. O sea, si cada uno de nosotros no empieza a ser un cambio, esto va a seguir igual. Porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y uno de los grandes cambios que necesita la Argentina es combatir la corrupción. Combatir ese estado mental que nos mantiene en esta cosa de, como decía el tango, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. En realidad hay que llamar las cosas como son. Psicológicamente el que afana es un delincuente, no es un gil. Hay muchas cosas que vienen de arrastro en la memoria y hay que llamarlas por el nombre como son. El cambio y el ser feliz depende de cada uno de nosotros y depende de pequeñas cosas. Por ejemplo, salir a caminar. ¡Ey, pero qué tontería está diciendo este psicólogo! Todos caminamos. No, 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 no. Pero hacer de la caminata un hábito. Escuchar música. Hacer deporte. No escuchar todo el día la televisión haciendo el zapping permanente sobre esta gente que nos contamina la mente y nos va haciendo creer que el país va en una dirección si vemos el canal tal o si va en otra dirección si vemos el canal tal. Es marcadísimo, es tremendo, es marcadísimo. Es increíble, es muy marcado y no es algo que sucede ahora. Ha sucedido siempre. A mí me gusta siempre poner de ejemplo el programa de radio que había hecho a principios del siglo Orson Well en donde le hizo creer a la gente de que venían los marcianos y en Estados Unidos la gente salía a las calles con armas para enfrentarse a los marcianos. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hay canales de televisión que nos hacen creer, creer de que pasan determinadas cosas y uno va al almacén o va a la panadería o va a la calle y te das cuenta que no pasa absolutamente nada de eso. Es simplemente hacerte creer de que está sucediendo lo que se llama muchas veces hacer operaciones. Cuando en realidad si uno viviera dedicado a su familia, a su trabajo, no tan pendiente de cuestiones financieras, no dejándose contaminar con un montón de cosas que nos enferman y nos generan estrés, nos harían más felices. No cabe duda de que tiene que haber un cambio en la economía. Sí, tiene que haber y no es por el lado de hacer lo que venimos haciendo hace 50, 100 años. Agrego tres cositas a lo que fuiste diciendo. Vos decías lo de la Argentina que a veces no sabemos ni aprovechar nuestras propias oportunidades. En turismo es marcadísimo lo que dijiste porque tenemos todos los paisajes, todas las posibilidades, todas las historias y muchas provincias o muchos destinos no lo disfrutan. La otra, comencé a escuchar a muchísima gente que ya te dice, escucho un ratito de noticias a la mañana o a la noche, no miro más porque realmente me están enfermando. Empecé a escuchar ese síntoma en muchísima gente, lo que me parece saludable. Y lo otro, algo que dijiste y en esto quiero seguir ahondando, esto de la corrupción o de que empieza con cada uno. La verdad es que a veces uno dice y los gobiernos corruptos, pero cuando vos te detenés, hagan la prueba, siéntense un ratito a observar, no sé, en un banco, en una confitería, en una plaza, el comportamiento de todos nosotros. En algún momento hay algo que no debemos hacer que lo hacemos y lo tenemos acostumbrado. Y yo creo, y me baso en algo que vos dijiste, si vamos cambiando los hábitos cada uno de nosotros desde abajo, no pidamos que lo cambien desde arriba porque es casi imposible, está demasiado corrupto el arriba. Pero si desde abajo lo empezamos a cambiar, si lo empezamos a acostumbrar a los chicos a que ese hábito no está bien, me parece, digo, a lo mejor es la solución. Vos que sos psicólogo lo sabés mejor. Sí, porque empieza desde la base, desde la familia y desde los más allegados a la familia, en donde empiezan lo que se llaman las creencias. Y esas creencias se empiezan a arraigar en nosotros. Luego, en la segunda base superior, empiezan a aparecer lo que se llaman los hábitos. Y después de que uno tiene hábitos, aparecen las rutinas. Entonces, esa creencia que aparece en lo que mencioné antes, por ejemplo, en la música, en las letras de la música popular, o en los libros de cuentos, aparecen como anécdotas y se empieza a arraigar en cada uno de nosotros. El argentino es alguien que, como en algunas partes del mundo, fuimos contaminados por un virus que es la corrupción. Así como existe el COVID, existe la corrupción. ¿Pero no hay vacuna? Y está muy arraigado. Y la vacuna es que nosotros podamos detectar eso y podamos darnos cuenta de que existen valores en la vida que son los valores de los cuales muchas veces hablaban nuestros abuelos, nuestros padres. Por eso viene desde la familia este tema de la creencia. Y esos son los valores que tienen que volver a ponerse firme para que no exista esta cosa de la deshonestidad, el volver a tener gente que sea honesta, que pueda cumplir con su palabra, cosas que se han perdido, la cultura del trabajo. Bueno, claro. Era una vergüenza, yo me acuerdo, cuando era chico, el mendigar. Se hablaba de la pobreza digna. La pobreza nunca es digna. Ahora, a lo que se refería ese dicho popular es de que la gente no salía a pedir porque te pedía plata. Te pedía porque realmente tenía una necesidad. ¿Te habrá pasado a vos que uno veía que alguien te pedía porque tenía hambre? Vos le dabas comida y la comían. A mí me ha pasado de darles algo de comer y que lo tiraran. Ver que se alejan y lo tiran, porque no es eso lo que quieren, sino el dinero. O sea, hay algunos cambios. Y hoy vemos mucha cosa mezclada entre la necesidad y la corrupción. El uso de la necesidad como un uso político. El clientelismo. Y yo no hablo de ninguna bandera en particular, porque me parece como que todos están involucrados. Y como para mí es un tema muy arraigado y que tiene que ver con la familia y que arranca desde muy chicos y desde el punto de vista cultural y psicológico, el cambio tiene que pensar por cada uno. Si cada uno de nosotros no se permitiera determinadas cosas, este país cambiaría. Porque no estaríamos preocupados por querer cambiar las cosas que otros países vienen haciendo bien y deberíamos copiar a nivel económico. Y hay países también, como por ejemplo, en el top 10 del ranking de la felicidad, están los países como Dinamarca, Suecia, Noruega. Son países socialistas. Son países... Que además son muy estrictos en sus normas. Pagan el 50% de impuestos la gente, pero lo paga alegremente. ¿Por qué? Porque en realidad le vuelve. Ahora, ¿qué hacen con su tiempo? ¿Por qué esta gente, vos mirás cómo es su día y trabajan 6 horas? Porque en realidad han conseguido una estabilidad económica, que es lo que necesita nuestro país y la gente de nuestro país. Prácticamente no tienen un nivel de pobreza. Entonces hacen un uso racional del tiempo. ¿Y qué es lo que los hace felices para estar en ese ranking? Que salen a caminar, que salen a tener un grupo de filatelia, que se reúnen para nadar. Tienen hobbies. Cosa que en este país la hemos perdido. Porque estamos trabajando... A ver, los que gracias a Dios tenemos trabajo, o tenemos un trabajo de muchas horas, o tenemos varios trabajos. Entonces cuando llegás, no tenés ni fuerza para nada ya últimamente. Entonces dejas de ver gente. Estoy en el consultorio psicológico, ¿vieron? Estoy haciendo terapia. Vos no notás, además, seguimos con la terapia, que la gente está como en la calle, en el día a día, muy agresiva. Sí. O sea, te pasan por arriba, no les importa. Te pisan y como que encima te fuiste la culpa vos, porque justo pasabas por ahí. Y como que sacan la... Bueno, ni más ver los políticos entre ellos, lo que se van diciendo, ¿no? O sea, ya tenemos... Pero la gente en la calle está muy enojada, muy contenida. Sí, porque la gente... Yo lo que noto es que ha venido de frustración en frustración, porque nuestros políticos nos han mentido permanentemente. La gente se entusiasma con una propuesta política y después el político dice una cosa y termina haciendo otra. Y la gente se va desanimando y se va poniendo cada vez más agresiva. los medios de comunicación y perdón que me la agarre María Esther con los medios de comunicación, Yo no, ¿eh? Él lo va a decir ahora, yo no. Pero yo creo que... Vos tenés que decir, vos no, vos no. Vos no, por supuesto. Ejercen un poder enorme sobre la gente, porque la gente ve la televisión, escucha las redes, escucha la radio y eso va influenciando. Entonces va influenciando, para bien o para mal. Y permanentemente la mayoría de los medios están muy agresivos. Tienen un mensaje muy agresivo para un lado o para el otro, pero son agresivos. Entonces la gente permanentemente está recibiendo esos mensajes de agresividad y queda muy cargada emocionalmente. Entonces, ¿dónde descarga esa emoción? En la calle, en el colectivo, cuando maneja. O sea, somos como manejamos. En definitiva. Ayer hablábamos con un paciente de hacer en la vida lo que muchas veces te enseñan las escuelas de manejo, que te enseñan a hacer el manejo defensivo. O sea, si viene detrás tuyo lo que le llaman un pizacola, esos que te persiguen, te tenés que correr a la derecha y dejarlo pasar. Si hay alguien que te putea, vos tenés que seguir manejando tranquilo. Respire profundo y siga. Y dejarlo. Eso hace de que uno se aísle de toda esta agresividad y una manera de no mimetizarse con el entorno. Entonces, tu cabeza tiene que estar en cosas que te van feliz. Lo positivo atrae lo positivo. Si vos sos una persona positiva, a tu alrededor vas a atraer todo lo que tenga que ver con cosas positivas. Si vos estás todo el día negativo y agresivo, vas a esperar que alguien te agreda para agredirlo. Y eso hace daño y hace mal. Y los políticos en eso y los educadores deberían ser ejemplos. Y hoy no son ejemplos. No hoy. Ya hace mucho tiempo que no son ejemplos. ¿Por qué elegiste ser psicólogo? ¿Por qué elegiste ser psicólogo? Yo creo que en la vida y te lo contesto así rápido porque no lo tengo que pensar porque me lo he planteado. Uno tiene una misión y mi misión desde chico fue ayudar a la gente. A mí me gusta ayudar. Ayer estuvieron en casa está mal que lo diga pero quiero comentarlo no para mostrar que uno es mejor que nadie. Que no se entienda así. Ayer vinieron de Vivienda Digna porque nosotros una vez por mes donamos cosas. Vivienda Digna es una asociación sin fines de lucro que retira muebles usados electrodomésticos usados de tu casa y después tienen galpones en donde los ponen a un precio súper accesible y con ese dinero ¿qué hacen? Compran materiales para poder ayudar a gente que no tiene recursos para hacer su casa. Me parece buenísimo. Entonces ¿qué hago yo? Colaboro y cuando la gente se va con lo que yo le pude donar me siento tan bien me siento tan bien me energiza siento como que pude ayudar a hacer algo no sé a quién va a ir Hiciste algo por el otro no importa quién es el otro Hiciste alguien por el otro Claro Cuando recibo un paciente en mi consultorio lo recibo para ayudarlo Cada vez hay más gente que consulta a los psicólogos Después de la pandemia tanto adolescentes como gente de tercera edad que fueron los más perjudicados fueron los más perjudicados se han quedado muy golpeadas y hay mucha consulta de ambos lados lo cual no quita de que los adultos también Sí, obvio, obvio pero digo que tal vez lo notás más Sí, hay mucho estrés La gente de empresa tiene lo que se llama burnout Estamos quemados de la cabeza Sí, absolutamente Por esta vorágine en la que nosotros vivimos Yo trabajo desde una orientación conductista-conductual que es poder ver el aquí y ahora O sea qué es lo que te está pasando hoy sin analizar tu pasado desde el punto de vista de no importa tu pasado ni que tampoco vos hagas suposición y estés viviendo en el futuro Claro, claro Si no contame qué te pasa hoy El hoy Y trabajamos con el aquí y ahora para poder darte a vos tarea para el hogar Bien A través de determinadas actividades Yo lo que hago es como digo agarro una receta y como vos sabés los psicólogos no podemos recetar porque no somos médicos pero algo lo que se llama la receta social Muy bien Entonces por ejemplo ayer un paciente le puse que durante toda la semana no tenía que suponer Ah, me encantó eso Claro No tenés que suponer Porque qué pasa suponer cosas y yo lo veo permanentemente en los medios de comunicación Bueno Como digo yo el potencial podría siempre algo va a pasar o ya estamos instalando el algo va a pasar en marzo Ya todo el mundo está Bueno No están informando dan una opinión Correcto Y en esa opinión ponen su carga emocional Sí, claro Y ponen también Expectativas en el otro para bien o para mal En algunos casos algunos le dicen que son los ensobrados Claro Porque obviamente están todo el día todos los días orientados para hablar mal de alguien Sí Prendes la tele O sea TACAN al TACAN al TACAN al van para un lado para los otros Entonces esa receta social ayuda a que la gente pueda durante toda esa semana hasta que nos volvamos a ver tratar de hacer en vez de tomar un ibuprofeno Tiene que tomar el no suponer Pero creo que va a ser mucho más efectivo que el ibuprofeno seguramente Imaginate que los periodistas dieran la información sin suponer Es que yo digo que y ahí perdón me meto con los colegas ¿no? Pero uno es periodista y debe informar y decir lo que pasa No ser ni evidente Sí Ni ser opinólogo Sí Que cada uno después saque sus conclusiones y piense lo que quiera ¿no? Sí Y lo que vos haces y lo que hacen realmente cuarto poder ¿lo llaman? Sí señor El cuarto poder No tengo lo más bien madido es yo te diría que es el primer poder Es impresionante el poder que tienen los medios de comunicación Demasiado Sobre la gente Influyen desde el punto de vista psicológico muchísimo Mirá Ojalá Ojalá hiciéramos una semana nada más de prueba de esto Den las noticias y no supongan nada Bueno Sería la vida mucho más fabulosa Te lo puedo hacer para la gente seguro Escúchame arroba arroba gmail punto com Supa con S y dos P hora arroba gmail punto com Yo atiendo todos los días presencial o virtual También estás en LinkedIn También estoy en LinkedIn Ahí van a encontrar todos los lunes yo hago una publicación Bien En Agentar como columnista también me van a encontrar www.agentar.info .info Muy bien Ahí estoy llevando toda una serie de publicaciones acerca de la felicidad Tengo una consultora desde el año 2019 Yo he trabajado más de 30 años en multinacionales americanas de salud del área de salud Merger Pidón Bristol Mayer Johnson & Johnson O sea todas las empresas Renombre de primer nivel en donde fui gerente de áreas comerciales Entonces también escribo doy conferencias hablo ¿Cómo se llama la consultora? La consultora se llama Framers Bien Se escribe Framers Muy bien Completito amigo Completito Bueno Le damos las gracias a Horacio Zupa que nos recibió en su consultorio Volverá a estar Volverá a estar en la picadita porque nos quedaron un montón de cosas y seguramente ustedes lo van a querer volver a escuchar Nosotros nos vamos a una tandita y volvemos Gracias Horacio Muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente a toda la audiencia Gracias